En tan solo seis horas se registraron dos homicidios en Cuernavaca, el primero en la colonia satélite y el segundo en el centro de la ciudad. Ambos tienen en común que las víctimas eran de nacionalidad colombiana. Según las investigaciones de las autoridades capitalinas, las víctimas se desempeñaban como prestamistas. Sin embargo, la titular de la policía, Alicia Vásquez, señaló que la presencia de estas personas se ha convertido en un problema, especialmente debido a la violencia que ejercen si no se les pagan los préstamos. Las autoridades además informaron que se ha observado la presencia de extranjeros dedicados al préstamo de dinero en al menos tres colonias de Cuernavaca, aunque no se descarta que puedan tener actividad en otros puntos. En relación con estos dos homicidios, las autoridades señalaron que no hay detenidos y que será la Fiscalía de Justicia la encargada de continuar con las investigaciones. Por último, recomendaron a la población evitar pedir dinero sin ningún tipo de contrato. En caso de necesitar algún crédito, es preferible solicitarlo a alguna institución bancaria debidamente certificada. Carlos de la Fuente, Fuerza Informativa Azteca.